Y buenas a todos chavos, ya estamos en un nuevo video para el canal Y bueno pues en esta ocasión vamos a ver el camino por tiempo limitado de laberinto guerreros de la jungla Donde vamos a poder conseguir a Aste El cual pues es un monstruo controller de planta Que la verdad es que yo en lo particular me parece bastante razonable Y pues como ven fue muy muy asequible poderlo conseguir Yo por ejemplo ya nada más me faltan conseguir 640 fichas para poder obtenerlo De hecho pues creo que solamente con estos dos tickets que puse aquí lo voy a conseguir sin problema A ver si me deja entrar al maldito recolector de fichas Ahí está, el coleccionista de monedas El cual pues todavía me quedan bastantes tickets Como 14 creo un poco más, ah 13 Entre más lo digo más me crece Pero no, bueno en serio Este, como les digo Básicamente lo que son los tickets Ya casi los tengo completados O sea simplemente lo voy a conseguir Al 100 Sinceramente yo creo que Aste Si lo subes de rango pues te puede funcionar un poco mejor Pero yo estoy guardando todo el ámbar mítico que logro juntar Lo estoy guardando todavía para los monstruos que salgan a futuro Yo sé que a lo mejor es un poquito extraño Y a lo mejor debería de subirme un par de los que tengo ahorita Pero es que con el pase de leyenda por ejemplo Pues me están dando algunos míticos 130 Y ahorita espero ya con la carrera pues también poder conseguir algo más Ok vamos a extraer a Sinapticus Como les digo al final con la carrera de equipos Pues espero conseguir algún otro monstruo más rankeado Así que pues por ahora voy a guardarme el ámbar Yo creo que en cuanto salga un mítico Que traiga la mejor resurrección Que yo sé que ya hay uno Pero pues yo no lo pude conseguir por la carrera de equipos Pero en cuanto pues salga otro monstruo que resucite O que tenga por ejemplo Taunt o Megatown más bien O Esquivaria Que yo creo que pronto al final dijeron que iban a ser más sencillos Pero yo creo que van a volver a repetir lo mismo Porque o sea si está chido lo de los míticos Pero de repente se vuelve un poquito rutinario Y por ejemplo nosotros que no tenemos míticos a nivel 130 A nivel 150 perdón Si es un poco más complicado Yo porque compro el pase de batalla Pero por ejemplo gente que es totalmente free to play Y que no le mete dinero al juego Ni siquiera para comprar el pase Pues ese es el problema ¿no? Al final pues vamos a mover también Lo que es el reto de 72 horas Que tenemos activo ahora mismo En el cual pues yo intenté conseguir a Baron Traitor De hecho voy a seguir moviendo a Baron Traitor Y por cierto algo que les quería enseñar Por ejemplo aquí en los comentarios O no me acuerdo No en el clan perdón Uno de los miembros No me acuerdo como se llama De hecho creo que es Brian ¿Es Brian? No creo que es Guitar Perdón Guitar Una disculpa Guitar un saludito Me dijo que estaba en 6500 copas Que porque no se había metido a Legendario 3 Bueno porque para estar en Legendario 3 Tienes que estar entre los primeros 500 del ranking Yo por ejemplo estoy a 3 lugares de meterme al Perdón a 53 lugares de meterme al ranking Y estoy con 6770 y tantas copas Perdón 6770 y tantas copas Entonces la verdad es que todavía me falta para poder entrar Y le quedan 16 horas No sé si vaya a quedar De hecho voy a grabar un video también de ello No sé si me vaya a meter a Legendario 3 Pero al final eso es lo que voy a tratar de buscar Y de hecho voy a hacer algunos combates en ese video Es por ello que bueno A lo importante Que era lo que es el precio De todas formas el precio lo van a estar viendo ya en el título Al igual que en la miniatura Pero son 4800 y pico fichas Sin descuento Y con descuento sale alrededor de unas 4400 fichas Así que si ustedes no lo han podido conseguir O no tienen fichas suficientes Yo les recomiendo que sigan juntando Y se lo lleven por el camino de tiempo normal Que también si quieren ver los precios Aquí en el canal Hay una pequeña guía que subía hace un par de días Cuando empezó el evento Donde van a ver todos los precios de todos los monstruos Y el precio de Azte en todos los rangos Así que bueno Pues un video cortito Simplemente como les había anunciado Yo creo que en cuanto lo consiga Voy a empezar ya con las reviews La semana que viene Ahorita como ven Pues estoy compitiendo en Legendario 3 Pero como se viene la carrera de equipos Y todo ese tipo de cosas Yo creo que voy a hacer O me va a dar tiempo perfecto Para hacer algunas reviews Ya de los míticos que he conseguido Porque si nos vamos al arca Por ejemplo Ok aquí lo quitamos Si nos vamos al arca Por ejemplo Acá tengo 4 míticos Que por ejemplo es Catufo Que lo pude conseguir en el pase Gai Digo Que lo mismo Siberiel Y Xavi Pit Xavi Pit Sinceramente de los míticos Que tengo es el peor O sea es el peor Vamos a ver Que otros míticos tengo Tengo a Erder Tengo a Kualsalkrog Tengo a Yorim Tengo al Dr. Watts Que es el mago eléctrico Del Clash Royale Tengo también a este Que no me acuerdo como se llama A ver vamos a entrar A Morks Tengo también a A Forky A Forky A Torky No se como se llama A Sorky También tengo a Nightingale Que la pude conseguir Y la voy a subir A rango 120 Que de hecho Lo podemos hacer En este video Tengo a Armor Cloud Tengo a Tiny Y tengo a YouSpeakable Así que bueno Vamos a venir para acá Que esto me va a doler Y la verdad es que No se si subir a YouSpeakable Porque al final Tampoco es que Le vaya a dar Mucha utilidad Porque tengo Vean Tengo 300 Perdón Aquí no es Tengo 300 células De Nightingale Podría subirla Pues si Porque tengo 1048 Ambar Mítico Entonces me daría Perfectamente Para subirla Pero yo creo Que me voy a aguantar Un poco Todavía por ejemplo Las células Estas elementales Todavía sigo Extrayendo cosas Y de hecho Todavía voy a extraer Cosas Y la idea Es empezar a subir De rango Todos los monstruos Como ven aquí Tengo células Para poder empezar A Para poder Generar Más oro Que al final Esa es la idea También Pero bueno Yo creo que el video Lo voy a dejar por aquí Ya saben Hay que seguirse Suscribiendo aquí Al canal Activen la campana Y próximamente Si quieren unirse A mi clan Se llama Team Berenjena Para la próxima carrera La idea es Ir por la 100 Por el monstruo Al 110 Pero ojalá No lo podamos Llevar A más rango Para ello Es importante Traer gemas Yo tengo 1001 gemas Lo estimado Que pienso gastar En la carrera Más o menos Son unas 400 500 O sea Más o menos Pero si Para ello Necesitaría Pues eso Que sean activos Y que mínimo Si voy a gastar 500 gemas Pues que nos lo podamos Llevar a nivel 120 Pero bueno Sin más que decir Espero les haya gustado Este video Síganse suscribiendo Al canal Y hasta luego Adiós